Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal y a una nueva reacción. Y volvemos con Rosalía y la canción Di mi nombre. Esta es una canción que fue sugerida por los amigos Ackist y Alberto Trojaola. Esta es una versión acústico, porque no es que se llame Di mi nombre en acústico, sino que Di mi nombre acústico. Así es. Vamos con la reacción. Aquí está Rosalía con, por aquí lo estuve leyendo, con el guitarrista Joselito Acedo. Don Joselito. Di mi nombre cuando no haya nadie cerca. Cuando no haya nadie cerca. Cuando no haya nadie cerca. Que las cosas... Anda. Que las cosas que me dicen, que las cosas que me dicen, no salgan por esa puerta. Que te ames con tu cabello, a la esquina de tu cama. Que aunque el cabello se rompa, haré de que estoy atado. Que aunque el cabello se rompa, haré de que estoy atado. Esto es prácticamente a capela. Porque la gran mayoría del tiempo que está cantando Rosalía, la guitarra está... El guitarrista Joselito está muteando las cuerdas. Más que nada está haciendo un tipo de percusión para llevar el ritmo. Hay un pequeño eco hacia la izquierda que escucho de la voz de Rosalía. Ella siempre, como siempre, muy segura en cada una de las notas. Clava todas las notas. Esa es una de las cosas que me gusta. Porque es una canción, por lo que entiendo, no muy... No... No... O sea, complicada de ejecutar en vivo. Y lo ha hecho a la perfección. No ha titubeado ninguna nota. Ha clavado todas las notas de manera perfecta. Usando distintas entonaciones. Pero siempre llevando un ritmo suave. La verdad que canta muy bien Rosalía. Y como dije, casi acapella. Lo cual, obviamente, deja... Saca a relucir mucho más su voz. Uno la disfruta más. No, tampoco, porque me gusta. Hola, chicos. Di mi nombre Pon tu cuerpo contra el mío Ya que lo malo sea bueno Impuro lo bendecido Ya me rezas sobre tu cuerpo Ya en la esquina de tu cama Ya en el último momento Dime mi nombre a la cara Ya en el último momento Dime mi nombre a la cara Dime mi nombre a la cara Dime mi nombre a la cara A ver ¿Qué tengo que decir de Rosalía Que canta perfecto? Y otra cosa que voy a decir En los videos anteriores Que yo he reaccionado a Rosalía A mi me ha encantado Ella canta muy bien Canta excelente Tú podrías pensar Que es la versión de estudio La que estaba escuchando Porque canta perfecto Clava todas las notas De manera perfecta Tiene un cantar tan melódico Tan bonito Que atrapa la verdad Pero mucha gente En los comentarios De esas reacciones Hablando en contra de Rosalía Porque Porque canta reggaetón Y toda esa cosa A mi tampoco me gusta el reggaetón Yo no voy a hacer ninguna reacción A reggaetón Nunca en el canal Pero Que haya Ella haga lo que quiera Con lo que se sienta más cómoda Porque No porque haga reggaetón Vamos a hablar mal de ella Tomando en cuenta que Por lo que se ve acá Es una gran artista Una gran cantante Tiene un gran nivel Sí que es cierto que Haciendo este tipo de música Puede sacarle mucho más provecho A su A su talento vocal Pero Que haga lo que quiera Ella es dueña de su vida Que haga lo que ella estime conveniente Lo que La haga feliz Remitiéndonos A esta presentación Y a todas las que he hecho Debo decir que Rosalía es de las Más lindas voces Y controladas Que yo he escuchado De las cantantes de España Es muy buena Rosalía Y Y no voy a cambiar de opinión Aunque me digan No que Rosalía Que esto Que Rosalía Que lo otro No Me encanta Rosalía Canta excelentemente bien Y además Otra cosa que me he fijado En las reacciones Que he hecho a ella Siempre se nota muy cómoda Con el guitarrista Que tenga En ese momento En esa interpretación Siempre se nota Que le da crédito A su acompañante Lo cual me parece Muy loable Y que no todos Todos los artistas Lo hacen Se nota la unión Acá entre los dos artistas Son como uno solo Como la guitarra Sigue a Rosalía Y viceversa Como que Fuesen una Una sola alma Y la verdad Que lo que acabo De presenciar Y escuchar Ha sido bellísimo Así es Tanto la interpretación De José Lito En la guitarra Que estuvo perfecto Así como Rosalía Que cantó maravillosamente Bien Una grande Rosalía Canta como los dioses Me encanta Y eso pues amigos Espero hayan disfrutado De esta nueva reacción Y nos veremos En la siguiente Adiós